Hay novedades en la causa que se sigue por el crimen del militante Mariano Ferreira. Recordemos, fue asesinado el 20 de diciembre. Por estas horas, los integrantes de la Cámara Penal están analizando la posibilidad de liberar a dos de los detenidos por este hecho. Militantes del Partido Obrero realizaron una movilización para repudiar la posible tentativa de escarcelar a los acusados por el crimen de Mariano Ferreira. Los jueces de la sala de feria de la Cámara de Casación Penal escucharán los argumentos de la defensa solicitando la escarcelación de Pablo Díaz, Daniel González, Cristian Favale y Payaso Sánchez. Los motivos que no corresponderían a la escarcelación es que Pablo Díaz y los demás miembros de la Unión Ferroviaria están obstruyendo desde la cárcel y fuera de la cárcel la acción de la justicia. Han encubierto pruebas, han hecho asambleas en los talleres de remedio de escalada sellando un pacto de silencio, con lo cual eso ya los privaría de acceder a este beneficio. Y además, algunos de los imputados como Favale tienen antecedentes penales previos, con lo cual, y además se profugaron en el momento de la detención, con lo cual, a mi entender, no sería viable este otorgo y este beneficio. Pero como es una decisión que depende de los jueces, estamos, digamos, a la expectativa. El acto es para denunciar esto y para alertar de que no solamente deben seguir detenidos los asesinos de Mariano Ferreira, que ya están detenidos, sino que es primordial que se ordenen las indagatorias de la dirección de la Unión Ferroviaria y de la dirección de la UOF.